Polémica en Venezuela, temor en la población por la presunta muerte de ocho personas en el Hospital Central de Maracay en las últimas 72 horas. Mientras que funcionarios del gobierno acusan de terrorismo a los médicos que alertaron sobre los decesos, la Federación Médica de Venezuela insta a las autoridades a investigar las causas, pues aseguran que hasta la fecha no queda claro si se trata de un virus, de una bacteria o por alguna otra patología. Quiero saludar en Caracas a nuestra corresponsal Daniela Zambrano, quien tiene información. Daniela, muy buena tarde. Hola Daniela, buenas tardes. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami, calificó de matriz terrorista Las informaciones difundidas a propósito de la muerte irregular de ocho personas en el Hospital Central de Maracay. Incluso instó al Ministerio Público a procesar judicialmente al presidente del Colegio de Médicos del estado de Aragua, quien emitió una alerta el día de ayer, pues desconocían las patologías por las cuales esas ocho personas, cuatro adultos y cuatro niños habrían fallecido. Escuchemos las declaraciones que ofrecía más temprano el gobernador Tarek El Aysami. Hemos solicitado esta mañana, en conversación con la Fiscal General de la República, hemos solicitado el resguardo judicial de estas historias médicas. Y además, que se sume a la investigación, la Dirección de Investigación Criminal y de Medicina Forense del Ministerio Público, para que evalúe las historias médicas caso por caso, y que además sean parte de los elementos probatorios para la acusación contra el presidente del Colegio de Médicos del estado de Aragua. Estos son los ocho casos, y que además, ninguno, ninguno fue producto de alguna enfermedad rara. Todos los casos han sido debidamente estudiados, y tampoco fueron muertes abruptas, ni en las últimas 72 horas como él irresponsablemente afirmó. El presidente de la Federación Médica Venezolana calificó de inaceptable que se procese judicialmente al presidente del Colegio de Médicos del estado de Aragua por dar información y alertar a la población. Por el contrario, instó al gobierno a que anuncie los resultados de las muestras enviadas al Instituto de Higiene, acá en Caracas, en vista que han pasado más de 30 horas y aún no se conocen los resultados. Un lugar normal del mundo, ya esto lo tuviéramos hace dos horas, ya han pasado más de 30 horas y no hay información. ¿Qué es lo que sucede? Que todo lo centralizan en el Instituto de Higiene. El gobernador médicamente no dijo nada. El gobernador lo que hizo fue leer, y mal leído de paso, unos diagnósticos o una cronología de una afectación de un paciente, o de ocho pacientes, de los cuales logramos escuchar de cuatro, y al final la amenaza en contra del doctor Sarmiento. Entonces, de esa cronología se determina que todos tuvieron un problema hematológico. Ahora, si es viral, si es bacteriano, o algún otro órgano, o es por envenenamiento, no sé, nosotros no sabemos. La información, la información, son casos procedentes que llegaron al Hospital Central de Maracay, que tuvieron problemas hematológicos, fallecieron entre las 21 y 24 horas de estadía en el hospital, y de eso tengo una o dos fotos que me enviaron el día de ayer. La zozobra es producida precisamente por la desinformación del gobierno, no por lo que dijo el Colegio de Médicos el día de ayer. Entonces, un llamado al gobierno para que se dejen de estar haciendo este tipo de acusaciones contra personas que lo que quieren es trabajar por la salud, y en este caso la salud del pueblo de Aragua. La Dirección de Salud del Estado de Aragua debió, en las primeras 24 horas, haber dado la información, porque todos los pacientes, una vez que ingresan al hospital, mueren en menos de 24 horas, en estas 72 horas que están pasando. Ya estamos en 24 horas más el día de hoy. Y es inaceptable la acusación que está haciendo el gobernador del Estado, Aragua, al presidente del Colegio de Médicos, porque él, de manera responsable, le dijo a su pueblo, a la gente de Aragua, lo que estaba aconteciendo. La Federación Médica Venezolana cuestionó además que los boletines epidemiológicos que semanalmente debería emitir el Ministerio de Salud estén desactualizados, pues desde hace dos semanas no se publican. Con esta información desde Caracas, regresamos contigo, Idaña. El día de ayer, el Secretario de Salud Regional del Estado de Aragua, que es un estado central en Venezuela, el doctor Luis López, había ya desmentido las declaraciones y denuncias realizadas por el presidente del Colegio Médico del Estado, Ángel Sarmiento, detallando que no había ningún caso ni de ébola ni de mendigocosemia, que es lo que se presume pudiera ser, o por lo menos lo que se informó. Esto decía el representante regional de salud. Hay casos dentro de la dinámica del hospital de personas que, bueno, lamentablemente fallecen, pero los números que se están manejando no son números que se corroboren con la realidad. No hay una situación de emergencia, es a donde nosotros queremos llegar. No hay ébola en el Hospital Central de Maracay, no hay muerte por meningococcemia, es falso. Esos son los casos que hay. Eso es como que usted ahorita me pregunte que si en el hospital X o Y de Maracay, o de Aragua, o del resto del país, alguien ha fallecido. Seguramente, lamentablemente ha ocurrido. Quizás alguien no logró superar la enfermedad o el tratamiento que tenía, pero que se esté señalando de una situación de alarma, donde se pretenda decir que hay una situación de muertes que, de manera, con un denominador común, estén afectando a la población, es absolutamente falso. La ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela, Adelcy Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Medios que se hayan prestado para esta campaña que causa zozobra en la población, deberán someterse a las acciones legales correspondientes. Por otra parte, el gobernador del Estado, Tarek El-Aisami, fue ante el Ministerio Público a pedir acciones legales contra el presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua, el doctor Ángel Sarmiento. Él, en este momento, se encuentra reunido con sus abogados para ver qué acciones tomar. ¡Gracias!